Jorge Basel, tecladista del grupo Los Salvajes, comenta Edgardo Obregón, director artístico de CBS, nos propuso a René Ferrer como vocalista. Ya había hablado con René, le importaba mucho seguir con la proyección internacional y que la CBS estaba apoyándonos con gran promoción. Un gran cantante. Lástima que murió antes de que saliera el disco. El estilo del twist no le convencía. Sonaron algunos éxitos como Para qué vivo yo, Rápido González, Ya no te quiero y Fórmula de amor, pero estaba contento. Por fin grababa un disco de larga duración el grupo que lo integraban en aquel tiempo Manuel Gallegos, El Petróleos, batería y director, Jorge Basel, piano y órgano, Julio Murillo, El Foco, guitarra de requinto, Gualberto Avilés en el bajo, Fernando Martínez Mesa, guitarra de acompañamiento, Manuel Campos, tumbadoras, Filemón Guzmán, saxofón y René Ferrer, voz. ¿Bueno? Hola chica. ¿Quién es? Soy yo y solo te hablé para decirte y hacerte saber que Que ya no te quiero nada, que terminamos tú y yo, que no me importa de ti nada, ya encontré a mi cielo azul. No, no quiero ya nada saber de ti, y al fin y al cabo mejor será. No, no quiero nada, pues este ya fue el fin. Fuiste una aventura más, una aventura, porque lo que hiciste tú, no sentiste lo que es el amor. Me engañaron tus ojos y los creí muy sinceros, Mas fue una sorpresa más, que fueran traicioneros. Comenta Pipo Rivas René salía de una fiesta y siempre cantaba en la calle. Se acercó una patrulla y a golpes de macana fue llevado a la cuarta delegación, donde murió a consecuencia de los golpes recibidos por esos policías. Nunca se esclareció el caso. Una verdadera lástima y consternación. Había muerto René Ferrer a los 22 escasos años. Que descanse en paz René Ferrer Que descanse en paz René Ferrer, uno de los mejores cantantes rocanroleros de habla hispana. Fui a la casa de mi chica y yo la pude yo encontrar Y me dijo muy coqueta lo que yo debo bailar Alé, 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 alé Alé, alé Me salí yo de la casa Pues el ritmo me ya ¡Gracias!